La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Salmos 134, versículo 1 Y aquí bendecid al Señor Todos los siervos del Señor Que estais de noche en la casa del Señor Aleluya Aquí el salmista llama a la adoración de la tarde, de la noche, verdad Temprano en la mañana O sea, se despertaban a una noche para ir a los sacrificios de la casa del Señor Los que se sacrifican levantándose aún de noche para asistir a la casa del Señor y servir Hoy en día la gente no quiere eso La gente no quiere compromiso con nada La gente es cristiana nomás de nombres Porque no participa con nada, verdad Aquí versículo 2, él dice, Salmo 34, versículo 2 Levantad vuestras manos en el santuario y bendecid al Señor Levantar, levantar las manos, alzar las manos Es una parte integral de la adoración Tanto en el servicio judío como en el cristiano Pablo le dice, en primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 8 Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar Levantando manos santas, sin ira ni disputas Las manos se alzaron al cielo Como si la persona se estuviera rendiendo a Dios Volviendo al Salmo 134, en el versículo 3 Él dice, el Señor que hizo los cielos y la tierra Te bendiga desde Sion Aleluya Padre Santo, querido y amado Dios En Tu presencia levantamos nuestras manos Nos rendimos ante Tus pies Llegamos, acercamos Lo que es nuestro corazón Delante de Tua infinita Grandeza Y misericordia Y sabemos que cuando Estamos Adorando, alabando, servindo a Dios De acuerdo con La voluntad de Dios Nosotros sabemos que el Señor derrama Bendiciones Y protecciones Para aquellos que están Debajo De Tus alas Aquellos que están Bajo La sombra Del Onipotente Por eso que es importante Que la persona Deje de hacer las cosas A su manera Y se rinda A Dios Padre Santo Levantamos Este clamor Declarando Tu bendición Y protección Sobre lo que será Esta semana Yo sé que En veces Vienen problemas Luchas Situações Difíciles Dificultades También Mas Sabemos nosotros Que al final El Cristo De la gloria El Rey de Reyes Poderoso Señor El Padre Poderoso Glorioso Tiene el control De nuestras vidas Y hará desviar Toda trampa Toda Piedra De tropezo Toda Arma Forjada Contra nosotros No prosperará No prosperará Ninguna Acechanza Del maligno Llegará A nosotros Señor Porque si viene El camino Los ángeles Del Señor Hará que este mal Se desvíe Y dé vueltas Y regrese Porque es una maldición Esta guerra Es una maldición Que está trajendo Sufrimientos Al mundo Inteiro Mi Dios Misericordia Pedimos Clamando Señor Padre Padre Abre puertas De bendiciones Trae provisión Sama Los enfermos Libera Los cautivos Levanta Los caídos Fortalece Los cansados Venga Señor Que entre ánimo Al desanimado Que tu espíritu Se apodere Que se Que se Apoderado Nuestro ser Apodérate De nosotros Señor Con la unción Del Espíritu Santo Con el poder Poderoso De la sangre De Cristo El nombre Poderoso De Jesús Que tiene Poder Los cielos En la tierra Y hasta Debajo De la tierra Que este Nombre Sea la victoria La bendición De todos Aqueles Que creen En ti Mi hermano Unge tu cabeza Las manos Y los pies Ahora mismo Consagra tu vida Hace la cosa Correta Mi hermano Ya deja de andar Ahí En la tercidad Ya deja de andar Tu sabes Que el camino Que tu estás Caminando No saldrá bien Endereza tu vida Con Dios Subete A la palabra A la voluntad Obedece a Dios En su corazón Ser fiel A Dios De verdad No ser un cristiano Nomás De apariencia Sea de hecho De verdad Para que Dios Haga la obra En tu vida Recibe la bendición Yo declaro Protección Sobre esta semana Bendición Vitória Guárdanos De los hombres Sanguinarios De los acidentes Guárdanos Señor De las balaceras De los acidentes De carro De las plagas Y de todo mal Yo te glorifico Te agradezco En el nombre De Cristo Jesús Amén Y amén Muchas gracias Bendiciones 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 Y bendiciones A todos ¡Gracias!